La inversión más segura en México, los CETES, está por empezar a pagar cada vez menos. Este video va a ser para ti si te interesa invertir en CETES o también si inviertes en CETES. Entonces empecemos con el video del día de hoy explicando el por qué van a empezar a pagar menos cada vez los CETES después de haber llegado a un máximo rendimiento histórico de casi 12% y su relación que tiene con la tasa de interés. Entonces empecemos con el video del día de hoy. Los CETES en México llegaron a casi a pagar 12% en la actualidad, a un año están pagando 11.5%, lo cual es un excelente rendimiento. Si lo comparamos con el bono de un año de Estados Unidos, la economía más fuerte del mundo con el país también tiene que ser más fuerte del mundo, ellos están pagando ahorita 5.2% a comparación de un 11.5% de México. En gran parte el peso mexicano se ha apreciado tanto enfrente del dólar debido a esto, a la gran demanda por bonos que ha habido por parte de a nivel mundial y de Estados Unidos. Aquí podemos ver un dólar a peso equivale a 17.67%. Me imagino todos los que están viendo el video es porque les interesa de cierta forma la economía, la inversión, entonces están enterados de la fortaleza del peso. Bueno, además de que el dólar está débil, quedaremos un video explicando específicamente la relación ahorita entre el dólar y el peso y qué se espera en los próximos meses y semanas. Gran parte es por esto, porque hay una gran demanda por pesos a nivel mundial, a nivel México y Estados Unidos, porque prefieren, en vez de recibir, aquí pueden ver, de un año 5.25%, prefieren recibir aquí CETES 11.5%, más del doble. Se considera que la inversión es segura porque México tiene una calificación de inversión según las calificadoras internacionales, calificadoras de Estados Unidos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que México no va a llegar a un impago o no se va a ir a la quiebra de sus deudas. Así que puede estar seguro que México va a pagar sus deudas, sus CETES, el dinero que le prestas es literalmente prestarle dinero al gobierno mexicano. Pero ahora vamos a lo importante, ¿por qué ha estado subiendo tanto los CETES? Vamos a ver aquí esta gráfica, que justo aquí estoy mostrando en pantalla. Esta es en enero, pero bueno, estamos prácticamente muy cerca, ahorita en 11.5%. Vean la curva, cómo ha tenido este movimiento desde el 2020, del mínimo aquí a la alza. ¿Por qué ha sido esto específicamente? Porque los CETES tienen una correlación inversa contra la tasa de interés o los bonos también. Si aumentan la tasa de interés, el precio de los CETES disminuye y su rendimiento aumenta. El lado contrario es, si la tasa de interés disminuye, el precio de los CETES aumenta y su rendimiento también disminuye. Es por eso que ahorita con el aumento de la tasa de interés en México, que vamos a ver justamente aquí, ha habido una correlación directa con los CETES. Pero, ¿qué pasó hace exactamente el 18 de mayo, casi dos semanas? Bueno, Banxico anunció que va a haber una pausa, decide mantener la tasa de referencia en 11.25%. Esta tasa de referencia ha sido la más alta en la historia de México. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para las personas comunes, corrientes, para todo mundo, las empresas grandes, hace más caro el dinero. Pero, ¿qué busca Banxico con esto? Busca desacelerar la inflación. La inflación ahorita en México ha estado elevada, por encima de su promedio de un 4% anual, hasta ahorita está prácticamente en 6.6%, pero busca disminuirla aumentando la tasa de interés. ¿Cómo? Haciendo el dinero más caro, tomando préstamos más caros, y haciendo que las personas dejen de gastar tanto para que empiece a haber una desaceleración en los precios. ¿Es el enemigo número uno de la inflación? Y por eso aumentan las tasas de interés. Es por eso que Estados Unidos, aquí justamente, ha decidido también aumentarla. Vean aquí. Pero hay una gran diferencia entre México y Estados Unidos, como aquí la podemos ver, justamente. Esta es la actual, de México 11.25, y en Estados Unidos ya está, no en 5, sino en 5.25% la tasa de interés. Entonces, hay un diferencial de 600 puntos base, o 6%. Por eso está pagando tanto los CETES en México, por este diferencial que podemos ver aquí. Por eso este diferencial de 600 puntos, los CETES en México pagan más, y en Estados Unidos los bonos pagan mucho menos. Entonces, esto es la diferencia. Pero, ¿por qué Banxico pausó la tasa de interés? Porque se espera que la Reserva Federal también pause la tasa de interés, sus aumentos que ha venido el Estado teniendo. Justamente aquí lo podemos ver. Su tasa de interés, veamos aquí, su objetivo era llegar al 5%, llegaron al 5.25%, y están ya empezando a disminuir. Van a empezar a disminuir. Primero, pausar, como lo hizo Banxico, y se espera que puedan disminuir. Esto va a ser la próxima edición, en la próxima junta, el 14 de junio. Entonces, a medida que empiezan a disminuir Banxico con la FED, los CETES van a empezar a pagar menos. Van a empezar a ver que este rendimiento de un 11.5% va a empezar a disminuir cada junta que empieza a tomar Banxico, que es mes con mes. ¿Qué quiere decir esto? Si no has invertido, o buscas invertir tu dinero, lo más seguro, ¿por qué? Porque siempre hay cierto riesgo en esto. Ahorita es momento de hacerlo. Ya se viene, no lo digo yo que va a caer, es a lo que se sabe, es una relación inversa, directa. Banxico ya pausó y ahora empieza a disminuir. Porque la inflexión en México ya está disminuyendo. No pueden seguir aumentando esta tasa de interés tan agresivamente. No pueden tener una tasa de interés en dos dígitos por un periodo de tiempo amplio, largo, porque también frena la economía bastante. México no tiene una inflexión tan alta. Su promedio anual es de 4%. Ahora está a dos puntos porcentuales por encima de su promedio. Estados Unidos está dos veces más de lo que buscan. Ellos buscan un 2%, pero México ya pausó. México fue mucho más agresivo que Estados Unidos empezando a pausar. México empezó más de siete meses con anticipación, a diferencia de Estados Unidos, aumentando la tasa de interés. De hecho, México empezó en mayo del 2021, mientras que Estados Unidos empezó en marzo del 2022, aumentando la tasa de interés. Entonces, tomó medidas más drásticas Banxico, pero se sabe que Banxico termina siguiendo a la Reserva Federal. Banxico se anticipó a lo que la Reserva Federal iba a hacer, pero ahorita la Reserva Federal de Estados Unidos sabe que van a empezar a pausar y disminuir la tasa de interés. Banxico se anticipó a lo mismo, y es ahorita por eso que los CETES van a empezar a disminuir mes con mes, que empiezan a disminuir estos aumentos en la tasa de interés y no empiezan a haber reducciones. Por eso es importante saber estos términos, cómo se relacionan, empezar a ver también, los invito a que vean qué está pasando con la inflación, para ver qué va a hacer Banxico con la tasa de interés y qué va a pasar con los CETES. Es la herramienta de las más seguras, es muy fácil de hacer esta página. Si tú quieres invertir en CETES, te vas a CETESDirecto.com, es la página del gobierno de Hacienda, totalmente segura, muy fácil de usar. Abres una cuenta en menos de 5 minutos, inicia sesión y puedes comprar CETES, y aquí tienes tus rendimientos de un año. Es por eso que ahorita vale la pena, sin duda. No es una recomendación de inversión, simplemente es ahorita lo que estamos viendo y lo que es. Puede ser, si es una oportunidad que presenta el mercado, porque está por encima de la inflación. Entonces, está pagando más del doble, casi el doble de lo que está la inflación ahorita en México, lo cual es la utilidad, rendimiento neto. A tu rendimiento que tienes de utilidad, tienes que descontar el porcentaje de la inflación, y eso es lo que te queda realmente como rendimiento neto sobre tus inversiones que hagas tanto en la bolsa, como también en el mercado de deuda. Entonces, a esto los invito. Es una oportunidad. Sí, estén pendientes, y espero que todos tengan un gran día. Cualquier comentario los leo y los respondo. Gracias a todos y a todas.